Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Porque andas contando que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel sopa Sentiste que te besaba Ya luego que te estinabas empezaste a llorar Pa' que andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Si vasistor por dejuste de ejemplo Oh, no lo que era Y tú a mi pleota Su misteriodo Yo no lo que yo Cuando sientas cansada la vida y odiesse a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Música Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Música 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 Por unos hojazos negros igual que penas de amor Música Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Música No te olvides vida mía, no te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Música Música Que un viejo amor Música No se olvida ni se deja Música Que un viejo amor Música De nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós Un viejo amor Música Ha pasado mucho tiempo Volví a ver, volví a ver, volví a ver, volví a ver, aquellos ojos Música Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Música Al notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloraron Música Comprendí que con el tiempo, mi recuerdo se ha olvidado Música 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 No se olvida ni se deja Música Que un viejo amor Música De nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós Un viejo amor Música 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 El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrero Hermoso sombrero, el sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Música 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 Eres tú Al romper el alba la niebla es ligera Amorito es el sol que alumbra la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Que largas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Tus ojas se visten de una cara azul Hermoso sonrido del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Música Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la viña bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la viña bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en mis brazos te dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Y ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro Así te pagará Música El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Música Y quisiera yo borrar del pensamiento Música Pero es inútil que borracho más y más Me he de acordar Música Pero el tiempo es justiciero y vengador Música A pesar de tu hermosura placentera Música Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Música Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor Música 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 Que te quise mucho no podrás negarlo Música Música Y que mi cariño no supiste amar Música Que te di mi vida sin pedirte nada Música Música Solo me engañabas Solo me engañabas Me hiciste llorar Música Solo sufrimiento Diste sanidad Música Este cruel desprecio No lo he de borrar Música Y un después de todo Yo te sigo amando Música No sé hasta cuándo te podré olvidar Música 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 Muy ilusionado estaba yo contigo Música Música Como fui tan ciego para no entender Música Quiero una aventura Quiero una aventura Lo que tú buscabas Música Música Yo por confiado Donde fui a caer Música 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 Solo sufrimiento Diste sanidad Música 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 Este cruel desprecio Yo te sigo yo te sigo amando Música 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 Como fui tan ciego Como fui tan ciego para no entender Música Música Era una aventura lo que tú buscabas Música 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 Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en tus ojos mis manos Y esta noche no voy a rogarte Y esta noche te vas ya de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Música Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agachas No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que no haya testigos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Música 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 Sando cerrós y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Música Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Música Música Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias de amor Música 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 Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música Ahí le va un saludo para mis tíos Con mucho cariño De parte de los saleres del barranco Música 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 Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música 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 Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música ¿Con qué me paga el cariño? Música Música Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas que me has hecho Música Música Pero en la ingrata Ay, con otro pagarás Música Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Música Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Y estas lágrimas que lloro Música 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 Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Música Música Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas que lloro Música Música Con que me pagas Con que me pagas El cariño que te tengo Música Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas que me has hecho Música 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 Pero anda ingrata Ay, con otro pagarás Música 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 Dicen que los ojos negros Nunca engañan Música Y que cumplen Si te dicen Que han de amar Música Música Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Música Y me dieran Sus promesas De verdad Música Música Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Música Y si pienso En olvidarte Sufro más Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Música Música Tú bien sabes Que te quiero Mi prietita Música Música No me niegues Tu cariño Y tu mirar Música Música En mi pecho En mi pecho Guardo siempre Este cariño Música Música Que dejarte de querer Es por demás Música Música Cada día Cada día Que van pasando Estoy sufriendo Música Música Y si pienso En olvidarte Música Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Música 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 A llorar A llorar de noche y día Lo que tú No haces por mí A llorar de noche y día Lo que tú No haces por mí Música 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 Mi novia me dio las gracias Y pronto Me fui a bailar Música Para que no crean Que sus amores A mí me han de dominar Para que no crean Que sus amores A mí me han de dominar Música 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 Entre una huerta y corté Una flor color café Música Mis amores son mejores No orgullosos como usted Mis amores son mejores No orgullosos como usted Música Música Yo ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Música Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí Música 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 Quiero pensar en ti Durmiéndome otra vez Y al despertar mañana Quiero cantarte a ti Como el censo de aquel Que canta en tu ventana Música Que canta con amor Que no siente temor Que expresa su alegría Música Así quisiera yo Besarte sin temor Amada mía Música Música Pero esto no es así Mi vida se truncó Desde hace tiempo Música ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Música Yo tengo a quien creer Música Amarte solo a ti Pero no puede ser Es un pecado Música Música Mis horas de dolor Música Pensar en tu amor Como quisiera Música Que con quien vives tú Que si lo amaras Música Pero no puede ser También lo quieres Música Amor se da una vez Si aprendes a engañar También se muere Música Te vengo a despedir Quisiera verte más En esta vida Música Tormento es amar Si pueden expresar Como quisiera Música Adiós, adiós, adiós A mi pasado Música Queriéndote me voy No sé ni a dónde voy Sé que te he amado Música Ándale pues Acá por ahí quedamos Por ahí las canciones viejitas Recordando de aquí Es del rancho Los alegres del barranco Plebes Contra la noche Plebes Ánimo Saludos Música Música Qué sacrificio Olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor Que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Música Diosito Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor Que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Música Oiga Música Salgo a los campos Para ver Para ver si encuentro Olvido Pero es inútil Entre más por ti Suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabrá Dios Que jamás te vuelvo a ver Música Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Qué culpa tengo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Sabrá Dios Si jamás te vuelvo a ver Música 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 Donde quiera Que estés tú Música Siempre estás conmigo Música Yo te juro Mi vida Música Música Que nunca te olvido Música Tú siempre estarás en mí Música Música Amor de mi vida Música Música Cuánto debo quererte Música Que todo perdono Música Música Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Música Como esos amantes Música 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 Nunca se dejaron Música 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 Con todo el respeto Adiós Música Música Te sigo queriendo Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes que Nunca se dejaron Si el destino te lleva Allá donde no se vuelve más Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Música Se acabó nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Si tu triunfo es partir Y yo no voy A detenerte Música Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Todo el tiempo Música Por tu gusto Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te marches Si no tienes sentimientos Música Pero no Regreses Regreses Nunca Sostengamos Este acuerdo Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdos Música 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 Esta vez Ya no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu amor Sobre mis hombros Música Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses Nunca Música Música Sostengamos Este acuerdo Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Música Solo ponme En tu libro De recuerdos Música 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 A todas Las horas Música 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 No encuentro Ningún abrigo Ningún consuelo Música Música Y tú Tan ingrata Música Música Que ni te acuerdas De mi Música Música Recuerda De mis amores Que yo soy Música 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 Si estoy dormido Te sueño Música Música Si estoy despierto Te traigo en mi pensamiento Música 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 Que me estás acariciando Música Música Y tú tan ingrata que eres Música Que ni te acuerdas de mi Música 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 Recuerda De mis amores Que yo soy Quien antes fui Música Soy piedra que con el tiempo Música Música Te has de tropezar conmigo No cabe duda Música Cuando salgas a la calle Música Música Y tú tan ingrata que eres Música Que ni te acuerdas de mi Música Recuerda De mis amores Que yo soy Quien antes fui Música 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 Música